Que si no fuera por... Son duras las campañas políticas, Johnny Viales. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hola chicos. Hay un rumor, hay un rumor que está dando vueltas que yo te lo quiero preguntar. A ver. ¿Qué traición? ¿Estás bien? Hola, hola. Si yo salgo con Caro Lozano... Me cagaste porque me lo metió antes. No, no. ¿Me dormís? ¿Qué querés? No, el otro día estuvo en el programa Caro Lozano. Hay un rumor que dice que estás saliendo con Caro Lozano. Sí, me encantaría, pero... Es el sueño mío hace años, pero... No, mentira. No te da bola, ¿no? No te da bola. Es enorme. Pero le hiciste conocido vos al que vino con Caro Lozano. No era muy conocido. ¿Cómo? Al que acompañaba a Caro Lozano. ¿De qué habla? Y bueno, al candidato que estaba con ella. Cuidado. Al candidato que estaba con ella. No, ese es un bien que aconsejala. No, no, no. No, no. Un consejala. ¿Por dónde entró? No, tremendo. Es una cosa. Pero vos no, entonces. No, porque era el rumor que yo tenía. No, Caro está casada, el marido de su amigo, Luis, el divino. Ah, te pido mil disculpas. Y no, no te querías meter en un quilombo. Nunca supo lo de Caro y yo. No, yo sé. Siempre lo ocultamos. Y ahora vos tenés que venir a tenerlo realmente. Y está en primicia ya punto org. Sí, pero... Entonces, por eso te digo. La realidad es que Caro Lozana me sigue por todos lados. Sí. Yo la metí ahí en Santa Fe, que haga política para sacar. Te acosa. Me acosa. La metiste. Para sacármela. Era hora que se diga. Era hora que se diga. Y está siempre, dale, caminá, dame la foto. Qué linda mujer, ¿eh? Divina. Y buena persona. Dice, dame las fotos en bolas de espinosa. No, no. No, porque no hay mucho. Hay dos, tengo dos, tres. No hay tantas. Sí, la famosa. Ahí están mandándolas de nuevo, pero tenía 18 años en esa época. No manden más, porque todo el mundo te la manda como novedad. O sea, son viejas, ya pasó. Sí, ya tiene muchos años eso. Yo me acuerdo. Él tenía todo el pelo. El famoso, lo que decía Jacobo, ¿no? Él tenía todo el pelo. Bueno. Escuché una cosa. Como la Liga Pinosa. Sí, sí, sí. Escuché una cosa. Te escucho. No es fácil lo que te digo. ¿Qué? Hay saqueos en Córdoba. Oh. Y está aquí. Es muy caliente la avenida 9 de julio. Sí. Qué cosa, ¿no? Todo pasa. Vi videos de La Rioja, no sé si viste. De La Rioja muy fuerte. Lo subió el viceintendente de La Rioja, de La Rioja Capital, una camioneta del gobierno con bolsones para comprar votos que la interceptan. Y le sacan todo. Y le sacan todo. Y está muy bien. La gente va a ir a votar lo que quiera, no lo que le pidan. Claro, pero el clima, como decís vos, está medio... Es parecido. Ahora, me extraña después que Alberto dijo que Córdoba no pertenece a la Argentina, que haya saqueos en Córdoba. No está todo premeditado, ¿no? Puede decir, como venganza, decís vos. Y prenale vos Córdoba. Bueno, ya pasó. Justo en Córdoba pasó. En el 2013, cuando empiezan los acuartelamientos de las policías, era Cristina la presidenta. Es el estilo, ¿no? Arranca ahí. La primera policía que se la cuartela, de todas, es la policía de Córdoba. Y Zanini, que era el secretario legal y técnico cordobés, demora en mandar... Habla con Cristina y dice, no le mande, la Sota no le mande, la gendarmería. Que se joda por... Por estar en Córdoba. Por opositor. Por opositor. Y ahí arrancaron los saqueos en Córdoba. Y después se propagaron por todo el país. Hay un quilombo barro en casa del gobierno. Porque parece que la primera dama, ayer creo que te lo dije, gasta más de lo que hace. Sí, vi, vi, vi los informes. La cantidad de viajes que tiene. Tremendo. A Misiones. A su provincia. En ocho meses de pandemia tiene un viaje por mes, más otros diez, doce viajes más. Pero viaje que pagamos nosotros. Todos nosotros, claro. O sea, hay que averiguar en un liarset cuánta nafta, cuánto petróleo consume esas cosas. ¿Qué querés saber? En ir a Chaco y volver. Misiones. A Misiones. Cinco mil dólares debe costar, más o menos. Cinco mil dólares son de combustible. Sí, la operación del vuelo. La operación del vuelo. Todo el vuelo. Cinco mil dólares por dos días. Un millón de mangos. Sí. O sea, gastó ocho millones de mangos del erario público. Sí. Además de la estadía y además de los amigos que llevan, ¿no? Claro. Ah, mirá vos. Pero es así. Bueno, si vive bien. Sí, la gente que está ahí por el centro, pobre, ¿no? Dos cuadras de manifestantes ahí. Dos cuadras de gente. Dios mío. No está. Ustedes son tiendas. Harto. Ustedes tienen la ventaja de no haber vivido tantos años así. No, mentira. Yo desde que nací, ¿qué es así esto? 58 años. Mis 36 años son iguales. Vos no te imaginás la 9 de julio sin gente. Es terrible. Claro. Es una peatonal. A ver, ¿cuándo empezó a hacer la 9 de julio así? ¿Desde el 2001? Todos los días. Sí. Bueno, vivimos lo mismo. Desde el 2001 para acá, yo tenía 15 y 16. Es siempre la misma historia. Va a sacar esa imagen. Ahora, pero yo pregunto, ¿por qué es la misma historia? Porque nadie lo saca y porque hay cada vez más pobres. Pero no, yo creo que no. Yo creo que cada vez hay más atorrantes. Porque los pobres no son eso. Esos son los vagos planeros. Sí. Los pobres están buscando laburo. O los pobres que son obligados a ir por ahí, por dos mangos, como el pibe que contaba, que le garpan para ir. O sea, vos decís que son los extorsionadores de la calle. Sí. Igual lo que dice él es que no son obligados. Él dice que van porque deberían ir a buscar trabajo. Y prefieren estar ahí. Yo no lo tengo tan claro. No sé si prefieren, pero tal vez les es más fácil, ¿viste? Dicen, costo o beneficio. Claro, voy a buscar trabajo o voy a 9 de julio. Pero hay testimonios, Lucas, chicos que dicen, bueno, me dijeron que tenía que venir. Chico, lo pusimos el otro día. Claro, por eso. Pido 16 años. Lo pusimos al aire el otro día. Que lo decía Johnny. Es un laburo para él. O sea, vos qué haces, laburo de él, laburo de ir a cortar. Gabi, busca el audio de ese chico. Yo creo que esta gente hace 9 años. El chico de 16 años que pusimos el otro día que decía, bueno, yo a mí me llaman acá y ya llegó el momento de que trabajes. Yo lo que creo que hace 9 años que esta gente y los hijos de esta gente, ahora van con el cochecito, dentro de 9 años van a pie. Sí, claro. Y dicen, vamos a laburar, dale. Labura el 9 de julio. Claro. Era como te dije un día, si un día levantás una pared en Plaza de Mayo, ¿qué hace esta gente? ¿Dónde va? Esto cuando arranco con Dual, con Menem, con 2001. No, con Alfonsín. Con Alfonsín ya besó Cajapá. ¿El piquete institucionalizado, decís vos, o los planes sociales? No, no había piquete ahí. Sí, porque estaba Buvaldini. Pero no era diario, no era todos los días. Yo laburaba en microcentro y no era. El piquete fuerte arranca en los finales de Menem. La verdad, te digo, no me acuerdo. En San Justo. En qué momento histórico. Cutralcó y Tartagal. Tartagal, después en San Justo, corta ruta. En 1998 con Menem tenías 380 mil planes. En el año 2001-2002 pasaste a 2 millones de planes. Yo creí, pegó un salto por 5, ¿no? Ahora hay 33 en total. Y ahora, claro. Ahora, yo pregunto, si un día dicen basta de planes, ¿qué pasa en un estallido social? Sí, lo más probable que sí. Porque, y pregunto, si uno va, ¿cuánta gente hay ahí? 5,000, 10,000 personas. No más. 20,000 personas. Sí. Dicen, bueno, tengo 20,000 puestos de laburo en el campo. ¿Esta gente los agarra? Me parece que no. Es buena esa. Sospecho que no. Vos vivís en un barrio popular. ¿Qué haces? ¿Te mudás al campo? Ahí es el problema. Ellos no viven en un barrio popular. Ellos usurpan un barrio popular. Bueno, obvio. Está bien, está bien. Porque, yo te voy a contar, a mí me encantaría vivir atrás de Canal 7. Siempre tuve el sueño dorado de vivir al lado de la casa de Susana. Lindo, linda zona. Linda zona. Y no podés. Un poco cara, ¿no? No puedo. Entonces me dicen, no, vos mudaste a Tigre. No, a mí me gusta acá. Estoy atrás de Canal 7. No, flaco, no es tu lugar. Cerca de Gaby. Cerca de Gaby. ¿De qué Gaby? A dos pasos de Hochbaum. La logística. Eso es más peligroso. Pero lo que te digo es, yo vivo en Martínez. Vivo en Martínez. Quiero mudarme atrás de Canal 7. No podés. Probá. Me pongo una carpa. Probá hacer una carpa a ver cuánto das. A ver cuánto das. Probá. Entonces, le estamos dando en la Villa 31, la zona más cara de la Argentina, frente a Patio Bullrich. Ahora, vos querés en tu departamento poner una ventana, de no, imposible. A mí me cagan. El reglamento te cagan a trompada. Olvidate. Ahora, hacen 7 pisos sin cimiento, pasan la autopista, ya a los autos los miran para abajo, antes los miran para arriba. Sí, sí, sí. La isla es impresionante. Hacen lo que se le canta el horno. No hay aprobación de plano ahí. No, ¿qué plano? Había Villa Nylon. Pero hay inmobiliario ahí, ¿no? Había dos casas, sí, claro. Había dos casas en Villa Nylon. Ahora hay 200.000 casas. Villa Nylon es más grande que Villa Nylon. El otro día Feynman me mostró una foto de la Villa 31. ¿La viste? En el 90 y pico. Es increíble. 95, ponele. Y ahora. Es increíble. Es increíble cómo, pero son dos países. Está bien lo que dice Wallman. Se vende. Lo más nefasto es que hay tú en industrias al terreno. No es que va cualquier pichi y ocupa. Hay un señor que le vende por 50, 100.000, 200.000 pesos. Es un negocio fenomenal. Claro, claro. Yo conocí a un tipo que tenía un loft. Iba con su Harley Davidson, tenía un loft en la Villa. Está muy de moda, es como en Estados Unidos. El loft. Vos viste la película esta, creo que era Bajos Instintos, que le di Hierro del Conejo, que a mí la vivía en un barrio de mierda con una polta de mierda y tenía una casa de la puta madre. Ah, sí, sí, claro. Es muy normal. ¿Te puedo hacer escuchar al chico? Sí, claro. Escuché. Escuchá, 16 años. Yo vine a marchar. Queremos ganar algo que la gente necesita plata, necesita ganar y todo eso. Yo tengo 16. Ya me dijeron que tengo que venir a marchar, ganar mi plata o algo. Desde luego los carnizadores de acá que me vino me dijo, tienes que ganar tu plata y todo eso, ya sos grande y todo. Fuerte, ¿no? Tienes ganar tu plata. Ya tengo que ganar mi plata. Yo, la verdad te digo, no es ganar plata, es llevar ceguita. Hay que enseñarle el sacrificio al laburo. Pero para él, a él le enseñaron que ese es su laburo. Ir a cortar una calle es su laburo. Claro, por eso. ¿Entendés? Es terrible. No digamos que son pobres, digamos que son vivos, porque viven como el culo. Pero, espera, el pibe ese no tiene la culpa de que alguien le haya enseñado. Acá nadie tiene la culpa. ¿Sabes quién es el único que tiene la culpa con estos gobiernos? El que labura y paga impuestos. Ah, es verdad eso, claro. Porque, ¿sabes qué fácil es decir? No tengo la culpa, yo me llevo este auto porque no tengo la culpa de no tener. ¿Y? Pero a mí me preocupa lo que vos dijiste, que si en algún momento hay trabajo, el que tiene plan no va al trabajo. ¿Cómo haces? Te repito lo que el señor me invalidó. No, 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 pero pará, yo te digo, no es que no tiene la culpa el tipo que prefiere vivir un plan a laburar. No tiene la culpa un pibe de 14 años, un padre le dice, andá a cortar y pegar los mangos, porque el pibe no sabe qué está bien y qué está mal. Mi papá fue un hombre de campo, criado en el campo. Yo te digo, es tan difícil agarrar un terreno fiscal, 2 o 3 mil hectáreas, haces un pueblo. Escuchame. Y que esa gente del pueblo labure, ¿eh? Atracción fatal la película. Atracción fatal. Que labure en la sembradío. ¿Sabes qué me dijo uno del kirchnerismo? No. ¿Por qué no vas vos a laburar ahí? Claro, es porque me rompí el culo de 40 años. Yo ya laburo. De los 13 años yo vendía remeras por la calle, a ver si me entendés. No soy anchorena. ¿Y si fueras anchorena cuál es el problema? ¿Y si fueras anchorena? ¿Cuál es el problema? Pero yo vendía remeras por la calle porque tenía la dignidad de que no tenía que pedirle a mi papá la plata, tenía que ser mía. Obvio, obvio. Escuchame una cosa. Está escuchando Burguenio, gran economista. Carlito Burguenio. Carlito Burguenio. El uno. Eche independiente. Me pone, somos África. En estos momentos Nespresso está dando cupos para la compra de cápsulas. ¿Cómo cupos? Cupos. Carlito Burguenio. No le dan los dólares. No tiene cápsulas para la compra. Estimado. Dado el contexto que estamos transitando en la página, el stock de cápsulas se vio afectado, pero esperamos regularizar la situación pronto. Mientras tanto establecimos un cupo de compra buscando garantizar así la disponibilidad de cápsulas para todos nuestros clientes. Estamos trabajando constantemente. Carlito Burguenio. Pero no le dan los dólares. La peor noticia. No, no. Es dramático. Para el 5%. No importa. No importa. Pero pasa eso con el vídeo, con el corcho, con lo que sea. Lo que te quiero mostrar. Tintas. Telas. Lo que te quiero mostrar es que estamos en un momento, o sea, ya final, dramático. Cupos para café. África. Compotando las monedas. África. Yo lo he vivido. Mirá, Johnny. Hasta para una, hace, en el año 70, para una gaseosa había cupos. Ah, trámite. Ibas al almacén. Mi abuela en el almacén. Rosa, ¿me puedo llevar dos Coca-Cola? No, te puedo dar una nada más. Un kilo de pan, no, te puedo dar medio. Así se vio. Antes, en los 50 de Perón, me da un kilo de pan, sí, pero hay pan negro con harina. Claro, no había, no estaban los productos. Me da una manzana, ¿no? Porque las tiraban en Río Negro al agua, hasta traer la cara muy caro. Esta es la Argentina, que es de los peronistas. Esto que te cuento es por el dólar, ¿no? La restricción a las importaciones, 207, ¿no? Hasta ahora. 207. Igualmente, hay gente que te dice, recién, no sé quién me comentó, tengo que hacer una operación. Ah, es Cochimarro. Ah, mirá. Mirá, el amigo. Pagar sueldos nunca, ¿no? No, no, si tengo que cambiar la gita en efectivo por dólar, y si el dólar se estabiliza, les garpa a ustedes. Ah, bueno, bueno. No, no, me dijo que un amigo tenía que hacer una operación en una escribanía, y el escribano lo llamó y dijo, pará, la semana que viene, porque... No, está todo parado. Yo no sé qué va a pasar con el dólar, porque no hay precio, al no haber precio, no, está todo parado. Mirá, tengo un amigo que fue al banco hoy a sacar unos dólares porque necesitaba hacer una operación, estamos hablando de muy poca plata, menos de un millón de pesos, y no le dan dólares. No, señor, yo tengo varios, ¿eh? Y no te dan. ¿Y le trabaron los dólares? Sí, es la mía. No, no tenemos dólares. Le trabaron, le trabaron. Lo cual, eso ya es fondadora, de verdad. Y si vos no tenés los dólares para importar, y encima congelás los precios para que él produce en el mercado interno, no tenés ni los dólares para producir acá, ni aquel que produce va a querer producir, porque le congelaste los precios. Vos calculás, yo cubré ayer una guita de laburo. Sí. Ya hoy tengo menos. Ah, claro. Hoy, todos tenemos menos. Además, 8 pesos por dólar menos. Eran 10 mangos. Tenés un montón, al lado de lo que vas a hacer la semana que viene, tenés un montón. Claro, la verdad. Mirá, la función de teatro de hace un mes. Hoy tengo la mitad. ¿Cómo la mitad? Porque con los descuentos, toda la boluda. Ah, claro. Y eran a 18, era una cantidadita. Hoy a 20 y pico tengo mucho menos y todavía no me pagaron. Olvidate. Pensalo así. En comparación con el mes que viene. Cuando dijiste 18, le sacaste un cero. 180. Sí, sí, es la cuenta rápida. Te compro dólares a vos, sino a 18. A 20, 25. La verdad, te juro, perdí noción. No, no. Perdí noción. 207 es la cuenta que tenés. Ahora. Hoy una pizza en Estados Unidos, en un buen lugar, que yo con un par de gaseosos, es 90 dólares. Ah, es un montón de dólares. ¿Cuánto es para nosotros? 20 millones de pesos. 20 mil mangos una pizza. Hay una publicidad, no sé si la vieron del frente de todos, que lo que quieren mostrar es que los trabajadores, cuando aparece Macri y Vidal hablando, hacen ruido para no escucharlo. Pero si prestás atención, cuando aparecen Macri y Vidal, ponen más ganas para trabajar. Ah, sí. O sea, la costurera, supuestamente, el mensaje que quieren dar es que hacen ruido. Pero empieza a trabajar la costurera. Arrancan. El del tractor, que hace ruido con el tractor, no, empieza a andar el tractor, o sea, cuando hablan ellos empiezan a trabajar. Acá me llama el marido de Granata y me dice, está construyendo su casa, no consigue grifería. No, no hay nada. La abatoria tampoco. La abatoria tampoco. Está escuchando Majul. ¿Qué dice nuestro querido? Luis, ¿qué no consigue, Luis? Viste que siempre hablamos muy bien de Luis en este pase. Porque lo queremos. Yo lo considero el mejor periodista de la mano. Y yo lo considero el mejor hombre. Y yo lo considero el mejor periodista argentino. Y yo lo considero el mejor vestido de la Argentina. Sí, señor, el más elegante. Yo te digo una cosa, lo peor que se lo cree. Te digo una cosa de Majul, de verdad. Sí. Siempre que se nombran a los periodistas que se han acojonado, a veces no se lo nombra Luis. Y Luis puso unos huevos bárbaros. Un huevo terrible. Se peleó contra los Moyano. Casi lo meten preso. Claro, estuvo al límite. Casi lo meten preso. Le armaron cada quilombo, lo amenazaron tanto a Luis. A mí me bajaron una editorial que lo defendía. Rezá para que no se te pinche una goma, tenés que entregar el sueldo. Perdón, Luis, te cuento. Volviendo de comer, hace un mes, reventé una goma con un fierro tirado en el medio de la calle, enfrente de Canal 7. El lugar más paquete, era como un Miguelito, me hizo un agujero en la goma así, 150.000 mangos. ¡No! Me la regaló Marcelo, el dueño del restaurante. ¿En serio? Sí, me dijo, yo tengo un amigo que tiene gomas. Qué buena onda, Marcelo. Sí, me dijo, un divino. Qué Marcelo. Pero nadie. Ah, bueno. Nada, nada, está viendo. ¿Eh? Nada, es que Marcelo. No, es malo. Si te bañaron. Engomar un transporte de carga, o sea, ponerle goma a todo el transporte, está costando 250.000 pesos. Más, hoy. No, no, no. Cada, cada. Ah, cada goma. Cada goma. Ah, bueno. Dos millones de pesos. El problema es que no hay gomas. No hay. No, bueno. Era más que la guita, que la podés sacar en 12 pagos. Era, ¿cómo las consigo? Y me trajeron las gomas como si hubiera sido, ¿viste? Eso de compra en merca. Claro. Y de te espero a las ocho. ¿No sabés? Me dijeron, vení, pero pasá rápido, te las pongo y después arreglamos. Chicos, me voy. A ver lo que tienen que hacer. Claro, te tenés que ir. Me están echando. No. Nunca más haré un paso, un pase que te lo digo a vos. Yo quiero que te quedes hasta y media. No, no me voy a quedar nunca más. Mirá lo que te digo. Es más, me voy a ir cinco minutos antes. Bueno. No, no, no.